Ahí, para el puerto de Salaverri, en Trujillo Oye ve esa grosura, por el norte, díganos Para Jamie, de la divindad, de la PNP Sabrosura por ahí Alexito, el hombre que respira bajo el agua Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas, maravillosas Y eso hizo robados, tantas cosas Que me separo de ti, que me robó tu querer Lo que yo sentí por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar, ni un solo instante Que se oiga bien fuerte, en la casa de la Santa Dime, vamos Nadie sabrá la voz Nadie comprenderá, que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, que sale triste Esperando al retorno de nuestro amor Nadie sabrá la voz Cuando te quise, cuando te quise Nadie comprenderá, que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, que sale triste Esperando al retorno Esperando al retorno Esperando al retorno Si no encuentro esos ojitos, voy a ser feliz Oye, esos ojos que tú tienes, me han hechizado a mí Si no encuentro esos ojitos, voy a ser feliz Pero ven, 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 corazón de mi vida De mi vida son la luz Sin ellos no puedo vivir de igual Si no encuentro esos ojitos, voy a ser feliz Cesar, hay ojos de miles colores Si no encuentro esos ojitos, voy a ser feliz Por eso es que voy a ser un infeliz Si no voy pa' Trujillo ¡Vamos, ven! ¡Cabón, suena! Oye, bien Dímelo otra vez Cesar, hay ojos de miles colores ¡Samos, sura! ¡Samos, sura! ¡La casa de los ojitos, voy a ser feliz! ¡Samos! Bello, tus ojitos negros Si son tan bello, tus ojos bello Si no me miras, me muero Bello, tus ojitos negros Mírame más, mírame así te espero Si no me miras, me muero Ese amor que tú tienes para mí no hay pero Bello, tus ojitos negros Cuando tú estás conmigo no tengo freno Si no me miras, me muero Yo te quiero porque yo puedo Bello, tus ojitos negros Pa' que gocen los alceros Si no me miras, me muero Pa' que se escuchen el mundo entero Bello, tus ojitos negros Si sabes que te prefiero Si no me miras, me muero César Vega regreso de nuevo Para Andrés Urlado Saborosura y esto es Saborosura Sabor para Andrés Porque hoy, hoy es sábado con Andrés Díganlo ahí, esto es Saborosura Díganlo ahí, esto es Díganlo ahí, esto es Saborosura 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 Oye mira mi acelero, son bellos Ven te doy tu caramelo, son bellos Gozando si nos quedemos, son bellos De repente nos desaparecemos, son bellos La pasamos recontra bueno, son bellos Llamamos pa'l mambo de nuevo, son bellos Ha llegado tu sonero, son bellos Oye, ay dame esos son bellos Oye, para la gente del Callao Que está presente siempre con Sassol Sassol Para la gente de Zona Verde y Trujillo Bien, bien Son bellos Son bellos A que gocen los alceros, son bellos A la buena buena no me entero, son bellos Sabiando de aquí a la llego, son bellos Carbonerito pa'l morcero, son bellos Vamos a gozar de nuevo, son bellos Cuando se termine caballero, son bellos Contigo me caso y me caso y me entero, son bellos Pa' quererte soy sincero, son bellos Vamos a ponerle sabor, son bellos Si es que yo te doy amor, son bellos Amor del bueno, son bellos Son bellos Que gocen los rumberos, son bellos Cantando, cantando y rumbeando Así es como vengo, son bellos Que gocen aquí de nuevo, son bellos Saben que yo soy un rumbero, son bellos Dime los rumberos buenos, son bellos ¿Quiénes ahí? Son bellos Yo no entendí Son bellos Yo no entendí